Mientras te espero, voy a formar un espacio mejor Run, 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 run away, todos, todos Run, 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 run away, away Voy a escribir cuando ves tu nombre Voy a soñar con tu cara, voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away, bien fuerte, bien fuerte Run, 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 run away Señoras y señores, en este escenario ya se presenta ¡Juanes! Un, dos, tres, eh 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 Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido que te vienes a mi lado y que más nunca se me vayas A Dios le pido que el día me descanso y con mi amarte se traje A Dios le pido que el día me descanso y con mi amarte A Dios le pido que mi amor me descanso y con mi amarte se traje A Dios le pido que un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarle Un segundo más de vida para darte Y al tu lado para siempre quedarte Un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de amor Que tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de amor Que tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Si hermanos a Dios Mira, con tu mirada me devoras Tú sabes que me fascinas De esquina a esquina, de abajo a arriba Con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo que he esperado tanto Entendemos cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Yeah Nena Mis miras cuando caminas Me pierdo en tus caderas En la cosa más linda De esquina a esquina De abajo a arriba Con tu sabor a la tina Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Fuego, fuego, fuego Tu sonrisa Fuego que me mata Tú aceleras este sentimiento Ven bailar contigo esta noche Ay, yo me quemo Me quemo, quemo Juego fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábadas las prendemos Mira lo bien que nos entendemos A mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está en más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calman mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo mueves tu misericidad Y todo lo que está en más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que brilla en mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Macho Andrés que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento peronfado Tus ojos me llevan lejos Ahora me la leas con ellos Y me teme el dolor Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla en mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Con ti, Buenos Aires Y es por ti Señoras y señores con ustedes Y es por ti 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 Llegar a mi corazón Un arte de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me estoy enamorando Como dice Eric Cuando te miro que no me estoy enamorando ¿Cómo dice? ¿Por qué tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te pido siento que me estoy enamorando ¿Por qué tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te pido siento que me estoy enamorando Valentina, ¿qué es eso? 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 Llega conmigo, vince ¡Arriba! ¡Llega conmigo, vince! ¡Arriba! ¿Cómo dice? 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 ¡Ay, Dios! 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 ¿Qué? ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Argentina, ¿Te quieres solo? ¡Sí, Dios! Muchas gracias por su cariño. Comence. ¡Gracias!